¡Hay gente que ha fallecido! ¡Hay gente que ha fallecido y gana dinero, vos que me maten! Ejemplo de Steve y yo, que es el difunto dueño de Apple El nota desde la tumba tiene dinero para enterrarte Norma, si te compras un iPhone y el cargador tú lo pagas aparte Por reyes del phone 14 me han regalado Y al día siguiente ya lo tenía anticuado Si fuera con mi dinero yo no lo haría Te juro, tichita, que me cuesta la vía Y encima por una cosa no lo querría Por todo lo caro que vales y la manzana viene mordida Con el alma feliz de una loca donde tu cariño me quiera llevar Con el alma de suerte más loco y siempre escondido bajo mi fran Enamórate de mi canción, esta vez será tu misión Ay, niña, voy a sentarme porque me tiembla hasta el corazón ¡Muño! 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 Yo no sé si te has fijado Yo no sé si te has fijado Estos los que montan en patinete Al loro como conducen a dos tan formas muy diferentes Que ponen el culo en pompa como diciéndote dame, dame Algunos van jorobados como el del cuento que no te dame Algunos lo dejo en una pierna nada más Y digo yo que será para vacilar No entiendo la colga era de toda esa gente Entonces me vine arriba rápidamente Podí yo mis patinetas y de repente Estuve un rato sin manos pero al segundo me dio el fin tiente Con el alma feliz de una loca donde tu cariño me quiera llevar Con el alma de sueño de un papón y siempre he podido a vibrar En la hora que tiene mi canción, en la hora será tu visión ¡Ey niña voy a sentar porque me tiempas de corazón!